Con todo lo que se suspende en el aire Venga, muérdanos a los otros y la rascación Mucha gente se pregunta de qué está hecho este perplejo Algunos dicen que es un fenómeno La verdad es incierta Pero aquí le llaman La vela hacia cielos Hay un cotor que se suspende en el aire Este es el chorazo consagrado de México El carador de Tolosca y un loco A los estados de la República Mexicana Hace el consentido de todos los niños El rascación El único toro que se suspende en el aire Rascacielos Rascacielos Este es el rascacielos, señoras y señores ¡Oye, yey! ¡Llega en toda la verdad! ¡Vamos a Cristo en el rascacielos! ¡Llega en toda la verdad! ¡Llega en toda la verdad! ¡Qué bárbaro señores! ¡Qué manera de depolar aguas! ¡No se confíen muchachos! ¡El rascacielo trae veneno puro! ¡Ahí viene señores y señores! ¡Santariego de Tlalistán, amables amigos! ¡El jinete que se vino invicto de la Unión Americana! ¡Y póngale, dígame ese son que alegra el corazón! ¡El jinete que le va a dar el sol! ¡Aquí la vida pura! ¡Aquí va! ¡El jinete que le aplaude! ¡Póngale cada aplauso del mundo alegre! ¡Ahí viene! ¡Aquí va a dar el sol! ¡Apí la voz de los que se vende! ¡Gracias por el tráfico de la Unión Americana! ¡¿Volver que buscáis! ¡Elözde que volcáis! ¡Más los que te vende! ¡¡Más los que venden! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!